A ver, el secretario de Marras afirmó que en algunos casos los niños infectados de COVID pueden salir adelante con té. Permítanme, ¿sabrá el secretario que algunos tés son peligrosos para los niños? Yo creo que no lo sabe Maneli. En su mayoría, porque tienen alta carga de cafeína, los tés inocentes. Y ya tiene rato, ya tiene muchos años que los pediatras indicaron que a los niños nada de tecitos. ¿Quiénes son los pediatras? Los médicos encargados de atender a los pequeños. Ahora, no está hablando de té inglés que se les dé a los niños, no. Está hablando de té de hierbabuena, té de manzanilla, té de estrella, de anís estrella. Eso es a lo que se refiere, porque se está pensando como se piensa aquí. Sí, se pensaba que haces 60, 70 años que te daban té, pero era tu infusión. Porque no era té, no era té inglés o de la India. Sí, lo correcto es infusión. Era una infusión que pudiera ser de esas tres cosas. Ahora, se ha visto que no es muy bueno dar la manzanilla, porque puede haber complicaciones con los niños. Creo que el anís estrella está hasta regulado. Ya no lo consigues tan fácil. No, y hubo una época en la que se daba a los bebés el anís estrella. Y ahora, ¿está hasta regulado o no? No es fácil conseguirlo. No en cualquier mercado lo vendes, porque... Pues no sé. No sé. Ahora, sí hay test medicinales controlados que se venden empacados y tienen una marca respetable y una indicación. Eso. Es una indicación si esto ayuda a la digestión. Es una combinación de plantas medicinales y en efecto sí sirve. Sí, sí tiene algún efecto. Y también para el riñón y para el hígado. Hay, pero están producidos por una empresa especializada y tienen un registro. Todos los venden y claramente tienen los contenidos y una recomendación. Los tés son muchas veces base de la medicina alópata. Sí, claro. Pero la medicina alópata no existe. No es que... Hay que señalar claramente, no existe la medicina alópata. Bueno, son las bases de las medicinas que tomamos. La medicina alópata es como llaman los homeópatas a todo lo que no es homeópatas. Entonces no existe, no hay escuela nacional de medicina alópata. No existe en ningún lugar del mundo. Para que se entienda. Entonces es base de toda la medicina que tenemos. Claro, claro. Que puede ser tradicional o científica, pero alópata, pues, ¿qué es eso? Bueno, de toda la medicina de los tés se han procesado y se hacen las pastillitas o algunas otras sustancias más finas, Alejandro. Y, pero, digamos, todo este proceso mental que acabamos de desarrollar para explicar un poco que si los tés o no. A ver, eso, el Secretario de Salud se supone que es un médico reconocido con trayectoria y tendría que decir, es el paracetamol con X medicina con otra o consulte a su médico. Y no estar combinando este tipo de sugerencias que más bien parecen como consejas del México antiguo, el típico de tu abuelita. O sea, tómate un tecito de bugambilia para no sé qué. O sea, esa no es su función. Está bien si te lo dice tu comadre, tu compadre, el tío, el primo, porque le funcionó la abuela, la tía. Muy bien. Pero el Secretario tiene que ser un responsable porque están en juego cientos o millones de vidas. No sabemos tampoco, como aquí todo es opacidad. Realmente no sabemos el número de contagios de niños actualmente, si están en riesgo o no. A ver, ¿qué medidas? Usen cobrebocas, lávense las manos, no, procuren no estar en lugares encerrados ahora. Y en caso de que den positivo, estas son las indicaciones científicas que hay que dar. Porque eres el Secretario de Salud, no eres el tío Paco que anima las fiestas cuando se toma tres tragos. Puedes salir adelante con T-paracetamol y vapor. Hazme el referendo, por favor. Dora. Yo viendo los efectos de anís estrella, porque me llamó la atención que dijiste que ya está regulado. Muy solicitado para los bebés, se les daba a los bebés, se les ponía azetecito. Y resulta que sí, tiene efectos muy fuertes. Tiene aceites de, pues, químicamente, ¿no? Anetol y estragol. Y pueden provocar un choque neurotóxico. Con ríos, convulsiones, caer en estado de coma, depresión respiratoria y llevar a la muerte. Y muchas veces no se le da al niño dos, tres gotitas, se la ponían en el biberón. De ahí que inducía al sueño, por eso decían que era muy bueno para que los chiquitos durmieran. Pues sí, porque les causaba todo esto. En pequeña dosis, desde luego. Pero llevado a un extremo, quien no sabe, y el secretario dijo que un tecito y lo que tengo es a mis estrella, tómelo, se lo doy. No, no, no. Fue una... Yo coincido con Mario, y si no te gusta el término, lo siento. Fue una burrada, una mega burrada el decir eso. Y considerar que justifica no vacunar a los niños. Que eso justifica no aceptar a los niños. Que eso justifica ciudadanos de segunda. Con un tecito. Y recuerdo la canción de Víctor Aporrú, ¿no? Lo que necesita es una frotadita, etcétera. No es posible. Es ese... Mira, es de esas medicinas que había en México para, es que, protegerte de la gripa o de lo que fuera, como la vitacilina y todos esos medicinas que no sé por qué subsisten. No sirven para nada. Pero para nada. Así, y... Y claro... Pero en la casa, en la oficina. A mentol, a mentol, pues no sé a quién ayude. A mí me causa irritación. Te hace llorar, pero... Te llora los ojos, sí. Es como cuando pruebas este producto verde que viene del sushi. Que se te libera... Guasabi. Guasabi. Ese. Lo pruebas y se te sale hasta el demonio. Ah, sí, sí. Así es el vaporrub cuando te lo ponían y que te lo ponían aquí en la entrada de las fosas nasales. Uf, sentías que se te derretía el cerebro. Pero a ver, no me sigue gustando burrada. Me parece más propio lo que dice Adela. ¿Qué fue? Justificación. No, imprudencia. El término. Ah, sí, sí. Que no es burrada. Alejandro. Es una imprudencia. Y yo me diría... O sea, Ásula, tú te dijiste que es mucho más que eso. O sea, no lo podemos decir. Claro que sí. Porque es el secretario... De salud. Uf, insisto, no es mi tío Pepe. A ver, y les dura a los niños dos o tres días. Y lo comentábamos, es tan solo con test. No estoy señalando que así de sencillo con test, con paracetamol. Un medicamento que es muy bueno para eso. Y no es agresivo en otros tejidos. Y desde luego, la fluidez del medio caliente que esté, lo que usan las mamás, el vaporrub, y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes. Y los test. Este fue el que dijo que no iba a vacunar a sus nietos, ¿no? Es que el tipo está para, de veras, arrastrarlo. Pero es una línea que están siguiendo del gobierno, Mario. Y eso es lo grave. Que todos los secretarios se unen al mismo llamado a ignorar el problema. Ayer platicaba, perdón, Marelic, platicaba con una doctora de una farmacia de genéricos. En esta semana que estamos a miércoles, en esta semana, lunes y martes, porque yo la vi por ahí de las 7 de la noche, ha mandado a 19 personas a hacerse la prueba porque estaban con síntomas. 19 personas. Claro, son consultorios que reciben 40, 50 personas al día. José Luis Acosta, ¡Feliz año! Entonces, ahora con vaporrub, te cito, Yodex, ¿qué tal si agregamos cápsulas de hígado de tiburón, toques de ultravioleta, baños de lavativa, sin faltar paracetamol? Todos contra Omicron. Le faltó las sangrías. No, no, pero fíjate que si uno consulta efectos adversos del paracetamol, están feos, claro, son poco frecuentes, pero la recomendación es no tomar paracetamol más de tres días seguidos, porque hay efectos, pero el señor no sabe. Se le ocurre. Hay problemas actualmente. Estamos manejados por ocurrencias de personas en puestos de responsabilidad. No son enchiladas tomar paracetamol. Claro, es poco frecuente, lo sabemos, pero estamos hablándole a una población de decenas de millones, en donde lo poco frecuente se convierte en casi seguro. No se puede recomendar eso sin la vigilancia de un médico, aunque sea ocasional. Claro, consulta a su médico, decían. Sí. Las indicaciones. Pero este es un médico, Dora. Bueno, brujo, un médico brujo, ¿de cuál? No sé. No, no es médico. Es un hombre que... Ya, 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 no quiero repetir la palabra. No sé si es justificación, si es ignorancia, si es demencia, no sé. Lo que sí sé es que intenta a toda costa minimizar el problema. Eso. Justificar la no vacunación. Justificar la no prueba de diagnóstico. Eso es lo que intenta. Cubrir, maquillar. No pasa nada, miren, con esto y con esto. Y además, por otro lado, también justificar el disparo del costo de los antigripales o la carencia de esto, que es su responsabilidad también, o parte de su área. Ana María Álvarez Aguilera. Buenos días. En Canadá, no están dando tratamiento solo para acetamol. Buenos días. En Canadá, no están dando tratamiento solo para acetamol y vigilancia. Están dando tratamiento. Punto, punto, coma, solo para acetamol, punto. Luego, continúa. O punto y coma, que ya se perdió, ya no se usa, Mario. Y vigilancia de comprometerse el estado de salud. A ver, a ver. Ay, a ver. Es que, sí, deja leerlo como es. Ana María Álvarez Aguilera. Buenos días. Buenos días. En Canadá, ¿no están dando tratamiento solo para acetamol? No, 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 no. No, no. Para acetamol. Buenos días. En Canadá, no están dando tratamiento solo para acetamol y vigilancia de comprometerse el estado, ah, y vigilancia, de comprometerse el estado de salud, van al hospital. Son todos ustedes muy crueles al opinar. Lo malo es que la gente les creen. Adelita, sea menos burlona. ¿Pero crueles en qué sentido? No sé, pero mire. Con un funcionario que gana una buena lana y que tiene obligación de, por lo menos, o enterarse de lo que va a hablar, por favor. Pero aquí está dando ella la clave. No están dando tratamiento. Solo para acetamol y vigilancia. Vigilancia. Están dando vigilancia. No están diciendo, tómese paracetamol en su casa. Y un tecito. Y un tecito con Big Papo Ruf. Un tecito que puede ser dañino, por favor. Puede ser un achalalate que le den a la persona. Exacto. A ver. Estos secretarios son totalmente sumisos a la voluntad presidencial. El secretario, si tuviera un poquito de dignidad, tendría que salir a decir, voy a seguir haciendo mis gestiones para que rápidamente podamos vacunar al mayor número de población de México, incluyendo los niños, punto. Ahora, mientras llega ese momento, entonces, este es el tratamiento recomendado y te ajustas a lo que dice la ciencia médica, punto. Eres el secretario de salud, si no lo haces así, entonces eres un farsante. Tu moral y ética política es absolutamente detestable y no deberías de estar ocupando ese cargo, punto. Ahora, la crudelidad, la crueldad se representa en el sufrimiento de la persona. ¿Estamos haciendo sufrir al señor secretario? No, no, pues ni se entera, ni se va a enterar. No, vive tranquilamente en ese paraíso donde viven los altos funcionarios, donde no les llega nada de la opinión de la gente. No, favor. Por verdad, ¿con quién? No se burló, sino que lo definió perfectamente inconsciente, creo que fue la palabra que utilizó. Eso es, son inconscientes, son como niños chiquitos. No es lo mismo que mi tío Pepe, que no le gustan las vacunas, diga, yo no vacunaría a mis nietos, a que lo diga el secretario de salud nuevamente, como lo dijo hace mes y medio. Se queda callado. Claro, callado, porque hay que ser prudente, sobre todo en estas cuestiones. O no se puede. Sí. Y ya.